Esto es Escena Internacional, podcast producido por Comité con la colaboración de Rodolfo Sánchez a Iscorbe. La primera noticia de hoy, 13 de julio, es que la Cancillería colombiana desautorizó al funcionario que dijo que la isla Santa Rosa no es peruana. Esto ocurrió durante una reunión de la primera mesa técnica de seguridad en fronteras, en el departamento de Amazonas, Colombia, y en esa ocasión un funcionario de la Cancillería colombiana dijo que la isla de Santa Rosa no pertenecía a Perú, cuando el alcalde de esa isla, peruano, pretendió hacer uso de la palabra en su condición de tal. Ahora, el pronunciamiento de la Cancillería colombiana, sin embargo, no hace alusión al asunto de fondo y se limita a decir que el funcionario se extralimitó al tratar un tema que solo concierne a los más altos niveles de ambas cancillerías. El pronunciamiento de la Cancillería colombiana es en respuesta, a su vez, a una nota de protesta que la Cancillería peruana entregó al encargado de negocios de Colombia, en Perú, reafirmando en esa nota de protesta la soberanía peruana sobre la isla en cuestión. La segunda noticia es que en España el partido de derecha radical Vox rompió las coaliciones de gobierno con el Partido Popular. El Comité Ejecutivo Nacional de Vox aprobó salir de estas coaliciones de gobierno en las regiones autónomas de España debido a que el presidente del Partido Popular, con el cual eran aliados, Alfredo Núñez Feijó, pretende, según ellos, obligar a las comunidades a aceptar el reparto de menores migrantes no acompañados. Son algo más de 300 y el reparto fue establecido por el gobierno central y habría que decir que aquí también hay un acuerdo paneuropeo en la materia, al que haré referencia en la sección de análisis. Abascal acusó a Feijó de imponer políticas de fronteras abiertas y había advertido que nadie ha votado por Vox ni por el Partido Popular para que mantengan lo que califica como invasión de inmigración ilegal. Aquí cabría preguntarse qué tanto influyó en esta decisión el hecho de que haya surgido una alternativa de derecha aún más radical que Vox, que podría disputarle parte de su electorado. La tercera noticia es que se realizó una cumbre de la OTAN en Washington y en esta se prometió a Ucrania que el camino hacia su adhesión a la alianza atlántica era irreversible, pero no hubo una invitación a sumarse en ningún futuro previsible por una razón muy obvia y es que admitir a un país en guerra podría generar discusiones en torno a la pertenencia de aplicar el artículo quinto del tratado de la OTAN, que establece que un ataque contra un miembro de la alianza debe ser considerado un ataque contra todos y que todos deben acudir en defensa del agredido. Además, la promesa, aunque políticamente relevante, no es jurídicamente vinculante. Esto además se produce en un contexto en el cual los países de la OTAN reiteraron que Rusia es la mayor amenaza para sus integrantes y acusaron a China de ser cómplice decisivo en la agresión rusa, cosa de la que China podría acusar a los miembros de la OTAN que entregan armas a Israel mientras está acusado de genocidio y crímenes de guerra y de su humanidad. Y además prometieron una ayuda militar de al menos 40 mil millones de euros en el curso del próximo año a Ucrania. Esto en previsión de que Donald Trump gane la presidencia en noviembre próximo. Es decir, quieren asegurar que seguirá habiendo apoyo militar a Ucrania incluso en la eventualidad de que Trump sea elegido presidente de los Estados Unidos. Cuanto al tema de análisis, continúo con el tema de cómo el hecho de que los partidos de derecha tradicional y democrática en Europa asumieran la agenda de los partidos de derecha radical no contribuyó a reducir, digamos, la proporción de votos que estos partidos han obtenido en sucesivas elecciones. Puse varios ejemplos de ahí y voy a continuar ahora con ejemplos de cómo esto ha terminado siendo un boomerang que repercute en perjuicio de quien toma la iniciativa. El caso más obvio al que me referiré de inmediato es el del Brexit, es decir, el retiro del Reino Unido de la Unión Europea. Cameron, el entonces primer ministro británico, tomó la decisión de convocar un referéndum primero porque su propio partido, el Conservador, estaba dividido internamente en torno a la conveniencia de continuar en la Unión Europea. Entonces un referéndum era una forma de aplacar las iras del sector eurófobo, digamos, del Partido Conservador, pero además era una forma de impedir que el UKIP, el Partido por la Independencia del Reino Unido, por sus siglas en inglés, siguiera creciendo electoralmente a expensas del Partido Conservador. Ahora sabemos lo que ocurrió. Uno, contra lo que él preveía, digamos, su posición que era la de no abandonar la Unión Europea, perdió en el referendo. El Reino Unido salió de la Unión Europea, antes de lo cual Cameron perdió el cargo del primer ministro. Y desde el referendo, para salir de la Unión Europea, el Reino Unido se ha visto asumido un caos político y económico. Ha tenido cinco jefes de gobierno de 2016, entre ellos Liz Truss, el jefe de gobierno que menos tiempo durado en el cargo del jefe de primer ministro en la historia del Reino Unido, menos de 50 días. Se dijo que se salía del mercado común europeo para firmar con libertad otros acuerdos comerciales. No se ha firmado ninguno desde entonces. Y según el Instituto para estudios fiscales, desde 2008, 2008, 2009, durante la gran recesión internacional como punto de partida, el crecimiento per cápita del Reino Unido ha sido menor que el de Estados Unidos o el promedio de la Unión Europea. Peor aún, uno de los temas que buscaba resolver el Brexit, el de controlar la inmigración, no se resolvió porque el Brexit ayudó con la inmigración procedente de países de la Unión Europea y además inmigración documentada. Pero no resolvió el problema de la inmigración indocumentada y sobre todo el problema de los inmigrantes que no procedían de la Unión Europea, que no eran ciudadanos de países miembros. Por eso el Parlamento Británico, en enero de 2024, aprueba el Safety of Ruanda, o sea, la idea de que los solicitantes de asilo pudieran ser deportados a Ruanda mientras se procesa su solicitud y en caso de no concedérseles el asilo debían permanecer en Ruanda. Zunac, Richie Zunac inicialmente, pero esto fue en 2014, ya tiene tiempo esta iniciativa. Richie Zunac en principio estaba en contra del acuerdo con Ruanda para deportar a solicitantes de asilo, al igual que Cameron estuvo en contra del Brexit, pero al final convocó un referendo que perdió. Bueno, Zunac adoptó la posición de avalar este acuerdo con Ruanda sencillamente para ganar en la carrera para suceder a Boris Johnson en 2022 y complacer así al ala más radical del Partido Conservador. En noviembre del 2023, sin embargo, la Corte Suprema declaró que el acuerdo en general, la propuesta de deportar inmigrantes indocumentados, o perdón, solicitantes de asilo, no inmigrantes indocumentados a Ruanda, era ilegal porque Ruanda no podía ser considerado un lugar seguro al cual enviarlos. En ese interín, el Parlamento aprueba una norma que establece que las Cortes de Justicia británicas debían ignorar normas como el Human Rights Act, las leyes británicas en materia de asilo, o la Convención Internacional sobre los Refugiados. En ese contexto, 60 miembros del Congreso, del Parlamento, del Partido Conservador, el Partido Gobierno, dijeron lo que acabamos de aprobar va a ser llevado por grupos de derechos humanos, cuando no por los propios solicitantes de asilo, en apelación a la Corte Europea de Derechos Humanos, entonces habría que aprobar salir de la Corte Europea de Derechos Humanos para que este acuerdo siga adelante. Esa solicitud no se aprobó, pero el contexto en el cual se aprueba la idea de enviar solicitantes de asilo a Ruanda es uno en el cual, según un artículo de la revista The Economist de enero de 2024, algunos miembros del Parlamento, del Partido Conservador, decían que el acuerdo era la forma de evitar una derrota electoral. Si algo debería quedar claro ahora es que no lo hizo. La derrota electoral fue no solo significativa, los laboristas obtuvieron su segunda mayor mayoría, valga la redundancia de la historia del partido, sino que la derecha radical, ahora no llamada UKIP, sino Partido por la Reforma, pero encabezada siempre por Neil Farage, ha crecido electoralmente desde el 2016, representa cerca del 14% y una de las explicaciones de que los conservadores no tuvieran más representantes con la votación que obtuvieron. De hecho, la prueba de que el tema de Ruanda no daba votos es que Kurt Starmer, el líder laborista, dijo explícitamente en campaña que iba a abandonar el acuerdo, y pese a lo cual ganó con una amplia mayoría en el Parlamento, no en el voto popular. En el Parlamento Europeo, además, en su momento se aprobó un pacto sobre inmigración y asilo, que era controvertido porque involucraba la creación de instalaciones fronterizas dentro de la Unión Europea, pero en los límites de la Unión Europea con otros países, en donde se debía examinar y devolver al lugar de origen con premura a los solicitantes de asilo en caso de que su solicitud no fuera aprobada. La comisaria de interior de la Unión Europea, Hilva Johansson, dijo que el pacto, cito, había quitado muchos de los argumentos a la extrema derecha. Prueba de que ello no fue así, es de que uno, poco después, 15 estados de la Unión Europea le pidieron a la Comisión Europea que intentara firmar acuerdos con terceros países seguros, entre comillas, porque ya vimos que no lo era Ruanda, similares al acuerdo británico con Ruanda que ahora ha pasado a mejor vida. Y pese a esa reforma en tema migratorio, un tema que es capital en la agenda de los partidos de derecha radical, esta ganó en buena parte de los países, o tuvo un avance electoral en buena parte de los países de la Unión Europea durante las recientes elecciones para el Parlamento Europeo. La excepción fue, sin embargo, la derecha radical en los partidos nórdicos, que fue derrotada, retrocedió respecto a las elecciones anteriores para el Parlamento Europeo, y fue derrotada esencial, aunque no exclusivamente por fuerzas de izquierda, desde la socialdemocracia hasta fuerzas de izquierda radical. Ahora, aquí hay, sin embargo, dos casos, los de Dinamarca y Suecia, que parecen sugerir que adoptar las, digamos, las reivindicaciones de la derecha radical en temas como el migratorio podrían tener resultados a corto plazo. No necesariamente a largo plazo, pero sí en lo inmediato, porque en Dinamarca y en Suecia gobiernos de izquierda aprobaron reformas migratorias de carácter restrictivo, más parecido a lo que solicitan los grupos de derecha radical. Ahora, tal vez esto no haya perjudicado tanto a la izquierda en el gobierno como parece haber ocurrido en otras partes. Primero porque es temprano para que eso ocurra. El efecto parece ser de mediano y largo plazo. En segundo lugar, estamos hablando de países que sí tienen estado de bienestar y la cobertura del estado de bienestar no se ha visto disminuida de manera significativa, a diferencia de lo que parece estar ocurriendo en países como Francia y el Reino Unido. Y en tercer lugar, aunque de importancia creciente, el tema migratorio no tiene la misma prominencia en la agenda política de los países nórdicos, salvo uno o dos de ellos, que parece tener en el resto del continente europeo. Pero además, tal vez la derrota de la derecha radical en partes de países nórdicos, en algunos de ellos, se deba a que ahora ya no son la oposición y por ende difícilmente pueden presentarse como fuerza anti-establishment cuando son parte de la coalición de gobierno en países como Suecia o Finlandia. En el caso de Finlandia, el partido de los finlandeses, el partido de derecha radical, tiene siete ministerios y además tiene el cargo de viceprimer ministro. No solo ya no pueden presentarse como partidos anti-establishment cuando están en el gobierno, sino que en el gobierno han terminado haciendo cosas similares a aquellas que criticaban en la oposición. Por ejemplo, aprobar políticas de austeridad. El partido de los finlandeses en ese país tiene el ministerio de finanzas y ha reducido en nueve mil millones de euros el gasto público en los dos últimos años. Además, una vez en el gobierno también ha ocurrido que estos partidos de derecha radical ven su pasado sometido a un escritinio público al cual no había sido sometido anteriormente y entonces, por ejemplo, la viceprimera ministra pura del partido de los finlandeses digamos, fue objeto de escarnio público porque se hicieron conocidas declaraciones racistas en foros de internet que había hecho hace 15 años del siguiente tipo. Esto es una cita textual. Si están por Helsinki, alguien se apunta a escupir mendigos y golpear a niños negros. Esa es la actual viceprimera ministra de Finlandia. Otro ministro tuvo que dimitir porque había participado en eventos de organizaciones neonazis y también porque se difundió un muñeco de nieve construido por él con una capucha del Ku Klux Klan y una soga en la mano. Pero bueno, el punto fundamental es la derecha radical termina siendo favorecida por los intentos de una derecha tradicional que antaño pretendía atender un cordón sanitario en torno a las fuerzas de derecha radical, pero que luego las legitima al tratar de asumir su agenda con un discurso que a veces es indistinguible del de la derecha radical y eso incluye al gobierno socialdemócrata de Dinamarca. Y a la postre eso puede terminar concluyendo que la derecha radical sintiéndose legitimada porque su discurso es aceptado por quienes antes lo vituperaban empieza a adoptar posiciones aún más radicales. Bueno, eso es todo por hoy. Nos vemos en el siguiente podcast.